Buenos días queridos alumnos. El tema de hoy es el sentido del tacto en el área de ciencia y ambiente. El sentido del tacto. El sentido del tacto se ubica en la piel. Este sentido permite reconocer un conjunto de sensaciones, texturas y temperaturas, como el frío, calor, lo duro, blando. Todas esas sensaciones son percibidas por la piel y transmitidas por los nervios al cerebro. Aquí vemos una imagen de un niño que se ha caído. ¿Cómo percibimos las sensaciones? ¿Cómo el niño percibirá la sensación que se ha caído? A través de los nervios. Aquí en nuestra piel tenemos unos nervios. Estos nervios van al cerebro. Nuestro cerebro interpreta esta señal y hace que reconozcamos lo que hemos tocado. Por ejemplo, el niño se ha caído y él está reconociendo que está sintiendo dolor a través de su caída. Las partes de la piel. Las partes de la piel tienen tres capas. La primera capa es la epidermis. Es la capa externa. Y es responsable para formar una barrera protectora. Es la que nos protege. Aquí están, miren, los pelos o vellos que crecen en nuestra piel. Dermis. Aquí está. Es responsable de la firmeza y elasticidad de la piel. Y la hipodermis. Es la capa más profunda. Contribuye para el equilibrio de la temperatura corporal. También está la glándula sudorita. Los vasos capilares. La terminación nerviosa libre. Y la glándula sebacea. Cuidados del tacto. No tener contactos con líquidos peligrosos, como la lejía o ácidos. Tener cuidado con la electricidad y el fuego, que son muy peligrosos, chicos. Lavarse la mano con frecuencia y ducharse diariamente. Nuestro cuerpo necesita una limpieza, chicos. Para que esté muy bien aseado. Esta semana tendremos una tarea de exposición, chicos. Vamos a elegir un sentido. El que más les guste. Puede ser del gusto, del tacto. Puede ser el olfato. De la vista. Y vamos a explicarlo en un video corto. Donde detallaremos las partes del órgano principal de cada sentido. Y el cuidado del sentido. Podemos realizarlo. Solo una grabación. Y explicando. Ustedes explicando. O también pueden apoyarse con un papelógrafo. La fecha de entrega es hasta la próxima semana de clase. Gracias, chicos.